Y lamento divino, tristeza en danza, no callaré, cantaré de su voz en ti ¿Cuántos creen eso? Que la cambiación, y lamento divino Hasta parecemos pentecosteses en esta mañana Alguien me dijo que aquí en Dallas no hay gente que sepa alabar a Dios No sé si usted sabe alabar a Dios en esta mañana Alguien dijo que Dios había muerto Alguien dijo que Dios había muerto Abundan los ateos en Estados Unidos en estos días Están creciendo como las cucarachas Alguien dijo Dios se ha muerto Y bueno vamos a suponer que según ellos Dios se murió Si Él está muerto habrá que hacer un minuto de silencio a su memoria en esta mañana entonces Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo Y Dios es real, y Dios es real ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le adoran? Hay un pueblo que vino a bendecir y adorar su nombre Aleluya, Aleluya Todo lo que respire, alabe Jehová, Aleluya Mi alma alaba a Dios Baruch Hashem Adonai, bendito el nombre del Señor Como decimos en Israel, Boker Tov, buenos días ¿Cómo están ustedes? Estamos bendecidos, de verdad que Dios es bueno Y aquí en Ebenezer, en Dallas Hay un pueblo que ama a Jesús con todo su corazón Los incontables que se encuentran en este gran auditorio Los miles y tal vez millones que ven por televisión En las naciones del mundo, estamos aquí desde Ebenezer De la ciudad técnicamente de Garland Pero en el área de Dallas, Texas El estado más bendecido de la nación, ¿verdad que sí? Amén Yo no sé, yo siento la bendición de Dios, Aleluya Yo quiero que alabemos a Dios un momento más Que el mundo sepa que aquí adoramos a Dios Aquí adoramos a Dios Aquí bendecimos a Dios Aquí no nos avergonzamos, aquí adoramos a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya Aleluya, bendice alma mía a Jehová Bendiga mi ser, su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvide ninguno de sus beneficios, Aleluya Gloria a Dios Dile a tu vecino en esta mañana No me interrumpas, no me traigas chismes No me molestes No te levantes al baño que vamos a recibir la palabra de Dios Abra conmigo su Biblia por favor Y vamos a considerar uno de los cuatro profetas mayores del viejo testamento Tenemos un total de 16 profetas que escribieron 17 libros 12 menores y 4 mayores Los cuatro mayores fueron Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías Tres de ellos fueron contemporáneos De hecho Isaías existió unos 745 años antes de Jesucristo Pero estos tres que existieron 600 años antes de Cristo Fueron Jeremías, Daniel que fue un profeta político Y Ezequiel obviamente Ezequiel fue llevado cautivo por el rey de Babilonia En Abucodonosor De Jerusalén hasta los desiertos de Babilonia Y ahí estuvo profetizando 23 años al pueblo hebreo en exilio Pero Jeremías que fue un profeta poderoso Extraordinario, exuberante Se quedó en Jerusalén, en Yerushalayim Profetizando palabra del Señor también En varias ocasiones iban a matar a este hombre Porque Jeremías no tenía pelos en la lengua Jeremías era un hombre derecho, claro Él hablaba la verdad como tenía que hablarse la verdad No como hoy muchos predicadores que andan dando vuelta al asunto Y que, ay que mire que no, 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 no Jeremías era un hombre de verdad Era un profeta de verdad No como los profetas cobardes de hoy en día De esos rajaditos, no Jeremías era un profeta de verdad Leemos en su libro Jeremías capítulo 2 Y la escritura dice en el verso 13 Y Dios hablando a través de sus labios Y dice el verso 13 del capítulo 2 de Jeremías Porque dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mi fuente de agua viva Y cavaron para si cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua Tome asiento Predicando un momento esta mañana aquí en Dallas, Texas Hoy domingo 21 de julio del 2013 Quiero llamarte sermón Lo que la iglesia de Jesucristo Ha dejado Lo que la iglesia de Jesucristo Ha dejado Cuando nos remontamos al antaño Al pasado Y recordamos la iglesia primitiva Descubrimos que era una iglesia de índole Pujante Dinámica, poderosa, fiel Apasionada, valiente Audaz Y bien convertida al Señor Los primeros cristianos Eran personas que realmente Estaban enamorados Del Señor Jesucristo A veces nos ponemos a comparar Con esa iglesia Y salimos totalmente reprobados La iglesia primitiva Era una iglesia Que amaba a Jesús Con todas las entrañas De su alma No era perfecta Pero era una persona Era una iglesia que tenía Marcada bien claramente Sus características La iglesia de Jesús Realmente comienza Cuando el Espíritu Santo Es derramado Sobre el aposento alto Y ahí comienza la iglesia Y empieza un crecimiento tremendo Y en medio de los momentos Más desafiantes de la historia De los retos más grandes Persecución La gran maquinaria política Y militar del Imperio Romano Los judaizantes Los pastos profetas Los herejes Y tantas otras cosas Como una tormenta perfecta Que vinieron en contra De la iglesia La iglesia supo crecer Florecer Expanderse Ensanchar Y predicar El mensaje del Evangelio Con un poder extraordinario Dios estaba con ellos Y ellos estaban con Dios Pueden alabar a Dios En esta mañana Dele fuerte ese aplauso A Cristo Realmente nosotros Podemos decir esta mañana No somos ni siquiera Un 10% de lo que era La iglesia cristiana primitiva Y aún 41 años atrás Cuando este judío Se convirtió al Señor La iglesia cristiana Era muy diferente Yo vengo de una generación Donde la gente Buscaba a Dios Con el corazón Donde la iglesia cristiana Hermano Era marcada Y reconocida Y hasta respetada Por el mismo mundo Como iglesia verdadera Convertida al Señor Jesucristo Hoy Lamentablemente En el tiempo que vivimos La iglesia contemporánea Evangélica Pentecostés Cristiana Evangélica A nivel mundial Hoy desafortunadamente Es una desgracia total Y yo inclusive Me atrevería a decir Esta mañana Que casi el 80 o 90% De los llamados Cristianos en el mundo No tienen las características Marcadas Como lo tenía La iglesia primitiva Que es lo que le falta A la iglesia Que es lo que ha dejado La iglesia De Jesucristo En esta época Y voy a darle Seis cosas Que son tan necesarias Tan importantes Número uno Hemos dejado La adoración Y cuando yo digo Adoración Estamos hablando De verdaderos Adoradores Jesús decía Jesús decía Mi padre Busca adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Hoy lamentablemente El 90% De los que vienen A las iglesias A cantar No son adoradores Sino Exhibicionistas De show Y de espectáculo Y hoy ellos Se han llamado Hasta artistas Tenemos un mundo De celebridades Y tenemos una farándula Cristiana Metida en nuestro Pueblo evangélico Esta gente No adora a Dios Con el corazón Esta gente Avarienta La mayoría de ellos Nada más están Por la plata O el billete Pero cuando en mi época Yo conocí a Jesús En el año 1972 Que muchos de ustedes No habían nacido todavía En aquellos tiempos De los dúos Y los tríos Y los guitarristas Y los hermanitos Humildes de las iglesias Esa gente venía Con el corazón Dispuesto solamente Para bendecir Y magnificar Y adorar Al Señor de señores Y al Rey de reyes Yo no sé si usted Me está oyendo En esta línea de mañana Pero Dios está buscando Verdaderos adoradores Gloria a Dios Nos remontamos Al antaño A la época del Rey David 3000 años atrás David fue el precursor Y el maestro Y el primero De los grandes adoradores En la Biblia De hecho La música Que hoy nosotros Tenemos Y como adoramos a Dios Gran parte de ella Viene de este distinguido Rey de Israel El famoso David Que fue el único En la historia De la historia De Israel Que tuvo Tres ministerios A la misma vez Fue Rey de la Nación Fue Profeta de Jehová Y fue Sumo Sacerdote Pero muy poca gente A las 4 o 5 de la mañana Para que recibieran Bendiga a mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvide ninguno De su beneficio Él sabía adorar a Dios ¿Cuántos pueden adorar a Dios En esta línea de mañana? Yo no sé a lo que tú viniste Yo vine a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios Mujeres bailando con minifaldas En la tarima No es adorar a Dios Chamacos metrosexuales Con la ceja sacada Con el pantalón a media nalga Para abajo Y los calzones expuestos Haciendo un reguetón Con gestos subjetivos Eso no es adorar a Dios Un montón de grupos jóvenes Con las greñas largas Hasta atrás Con un montón de De características afeminadas Que vienen a veces A mostrar un show A veces tocando la guitarra El bajista así y así El baterista tocando Los palos para arriba Eso no es adorar a Dios Adorar a Dios Es venir a magnificar Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Dar el corazón La mente La vida Oh pueblo adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Dallas adora a Dios Garland adora a Dios Pueblo adora a Dios Esta mañana Adórale Además No sabemos adorar a Dios Con entendimiento Porque a veces se cantan Unas idioteces En las iglesias Y cuando uno adora Tiene que adorar Con entendimiento A veces he ido A las iglesias Y hay algunos Que están dirigiendo Y tienen a toda la congregación En ese canto Sacale la lengua Al diablo Sacale la lengua Al diablo Y la gente Como idiotas Y luego písale la cola Al diablo Y la gente Eso no es adorar Adorar a Dios Hasta donde Nos tiene el diablo Engañados Adorar a Dios Es que vengamos Con un corazón Dispuesto a bendecir Y magnificar Al que hizo Los cielos Y la tierra Al Shaddai El Todopoderoso Yo no sé Si usted me está oyendo Los que me están viendo Por las naciones del mundo En Chile En Perú En Paraguay En Argentina En Colombia En Venezuela En Centroamérica En Honduras En México Hay que saber adorar a Dios Y la adoración Viene de un corazón Agradecido De un corazón apasionado De una mente Que ama a Jesucristo De una vida Que convertida está Aleluya Alabada por la sangre Y que ama al Señor Con todas las fuerzas Con todas las vibras De la vida Aleluya Pueden alabar a Dios No es cierto Que la mayoría De los cantantes Hoy Son paganos Son mundanos Son unos negociantes No es cierto Que la mayoría De ellos Nada más Están por el billete No dice Pablo Que muchos de ellos Vienen Y usan Los ministerios Como medio De ganancia Son ratas Y cucarachas Son chupacabras De la iglesia Y la gente No quiere escuchar Esta palabra Ay no digas Eso hermano Gary Es muy fuerte Es muy duro Es muy severo Es la verdad Eso no es Adorar a Dios A donde hemos llegado A donde hemos llegado Con la carnalidad Y la música Tan corrompida En la iglesia Que mucha gente No se da cuenta Que aún la música Hoy está tan corrompida Que cuando muchos Van a alguna iglesia Ni siquiera Hay música cristiana Es música Mundanota Completa Como hace unos días Hay un video En Youtube Corriendo por ahí De la iglesia Del pastor Guillermo Maldonado De Miami Florida Donde tienen Completo y total Un bailongo Como en una discoteca Y Guillermo Maldonado Está en la tarima Diciéndole A ver Agarren vuelo Y de repente Cada uno Agarrando su pareja Literalmente Le invito Que lo vea A usted en Youtube Y tienen en la iglesia Un montón de gente Bailando Pero bailes Mundanos Completos Tomándose De las manos Levantando Y la vueltecita Y la mujer Y el hombre De parejitas Todo en el nombre Del Señor El diablo Está metido En algunas iglesias Yo alabo a Dios Porque en este lugar En este gran auditorio Aquí no se mete Ningún chamuco Aquí sabemos Que venimos A adorar a Dios Aquí venimos A exaltar a Jesucristo Aleluya Tú que me estás viendo Por televisión Es tiempo de volver A la verdadera alabanza A la verdadera adoración Es tiempo De adorar a Dios Con el alma Con entendimiento Con el corazón Oh aleluya Yo no sé a lo que tú viniste Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Dele fuerte ese aplauso Al Rey de Gloria Y quien tiene culpa De todo esto Los ministros Que le abren los púlpitos A los cantantes impíos Muchos de ellos No viven vidas íntegras Están recasados Y divorciados Y están en adulterio Muchos de ellos Tienen escándalos sexuales Se les ha descubierto Que han estado involucrados En la pornografía Y muchos de los cantantes Más conocidos En el pueblo evangélico Algunos de ellos Son homosexuales Y si no son homosexuales Son súper afaminados Se pintan la boca Y se ponen hasta Blues en la cara Completamente afeminados Y la Biblia Habla tanto de afeminados Como de homosexuales Pero todo esto Está en la iglesia Y dicen Viene el adorador Llámenlo lo que es Viene el impío Del mundo El pagano Que como no puede hacer Allá afuera En el mundo secular Quiere hacer Aquela iglesia Y usan a la iglesia Como trampolín Para salir del anonimato Aquí es tiempo De que le digamos A esto Basta ya Ya estuvo bueno Hay que ponerle Un freno a esto Fuera con esta gente Fuera con estas cucarachas En el nombre de Cristo Aunque venga un hermano Humilde y sencillo Que no tenga voz Pero que sepa Alabar a Dios Con el corazón Que sepa adorar a Dios Con el alma Gloria a Dios Porque Jesús dijo Mi padre busca adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad ¡Oh gloria! La música reggaetonera El hip hop El rap Y ese músico Carnal Es carnal esa música Jamás he visto a nadie Llorando con esa música Viene un reggaetonero Y de repente Yo nunca he visto a nadie Me está tocando Dios No Da asco eso Eso es denigrante Eso es abominación a Dios Yo no me imagino A la gente de David Haciendo esas monerías Esas payasadas Esos de Israel Iban a adorar el corazón Aleluya De corazón a Dios Iban de todo el alma A bendecir el nombre de Dios La iglesia primitiva Sabía adorar a Dios No tenían instrumentos No habían amplificadores Pero esa gente Lo hacía de corazón No había muchos sopranos Ni habían barítonos Pero ¿Sabía qué? Esa gente lo hacía Con todo el alma Aleluya Eran adoradores De verdad Lo que la iglesia De Jesucristo Ha dejado Número dos La iglesia de Jesucristo No solamente Ha dejado La adoración Ha dejado La humildad Jesús nos enseñó A ser humildes Y Él fue el ejemplo Y Él dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde de corazón Pero hoy en día Parece que ese mensaje No entra Porque la gran mayoría De los ministerios Están simplemente Por ellos mismos Engrandecerse ¿Cuándo comenzó Esta idiotez De tanto apóstol De la noche a la mañana? Tenemos ahora La fiebre O la corriente De apostolitis aguda Que cualquier aguacate Sin saber Sin saber del palo Que cayó Se llama apóstol De la noche a la mañana Mi pregunta Para esta gente es ¿Quién rayos Los hizo A ellos Apóstoles? La oficina Oficial Del apostolado Fue Estrictamente Para doce hombres A quien Jesús Escogió Y eso es bíblico Cuando yo me convertí En el año 1972 Yo nunca Escuché De un apóstol Había personas Que tenían Las características Y las cualidades De una persona Como apóstol De ese ministerio De que viajaba Y levantaba obras Pero las primeras Características Eran humildad Sencillez Pero hermano Esto ha llegado A un extremo De locura Esa es una cosa Increíble Impresionante Estamos en una época Pero espeluznante De donde quiera Que usted voltee Apóstol 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 Y ahora hay apóstoles Especializados Se dedican A ciertas líneas Se enfocan Simplemente Con ciertas Especialidades Y luego hay unos Que son apóstoles De apóstoles El más grande Es el que está En Miami, Florida Que el mismo Lo dijo Por sus propias palabras Dios a mi Me llamó Para ser apóstol De apóstoles Su nombre es Guillermo Maldonado Y otros Está en Guatemala Se llama Cash Luna Y estos cabezones No se dan cuenta Que van a caer Porque estamos En esta época Tan terrible De la dedicación De los hombres La glorificación De los ministerios Nada más Ellos, ellos, ellos Ellos, ellos Ellos Y han perdido Todo lo que es Conciencia De sencillez Y de austeridad Y de humildad Caminan con 20 Guardaespaldas Hasta el frente Y unos 30 atrás Son llevados En limosinas Viajan con Un montón De gentes Con ellos Con caravana Hasta tienen Gente Nada más Echándole porras Todo el tiempo Que son ellos Presidentes De Estados Unidos O que son ellos Cantantes famosos Multimillonarios A donde hemos llegado Si comparas Esa gente Con la gente De la iglesia primitiva Imagínate Tu al apóstol Pablo Con una caravana De gente Pablo Hurra Pablo Pedro Que tremendo El guardaespaldas De Pablo Y de Pedro Esa gente Caminaba Con la gente Más chusma Más proletariada Más sencilla Eran humildes Sencillos Comían con los más pobres Era iglesia verdadera Eran siervos Y siervas Del Señor Como dice la palabra Yo no sé si usted Me está oyendo En esta mañana Aleluya A mi no me importa A mi no me importa Cuanto dinero Tu tengas Y que tan famoso Tu te creas Y cuanta gente Te anda siguiendo Un día Le vas a dar cuentas A Dios Porque hay uno Más grande Que tú Hay uno Que no tiene Títulos Pero tiene Todos los títulos Habidos Y por haber Y ese es el que nosotros Adoramos en esta mañana Se llama El alfa y el omega El primero y el último El pan fuerte El pan El buen pastor El pan de vida El agua de vida Ese es el Cristo De los Cristos El Rey de Reyes Señores, señores A ese bendecimos En esta mañana Aplausos 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 Donde está nuestra humildad En donde ha quedado Nuestra humildad Ahora muchas iglesias Los miembros A veces no tienen acceso Ni a sus pastores El pastor de esta iglesia Aquí se sube Canta, toca Limpia Lo veo en el baño No estoy con él en el baño Simplemente lo veo Que entra y sale Y a la gente Tiene que uno Que corregir todo La oficina Afuera Trabajando Limpiando Come tacos Con ustedes Pupusa con ustedes Hay algunos Que se le ha ido La cabeza Caminan con el cuello Erguido Tres, cuatro Pastor Abre con mi secretario Por favor Se sienten La mamá de Tarzán El papá de Quincón La divina Garza La mera, mera Camaronera Se sienten La prima De los De los De los Avatars La cuñada de Thor La abuela De Superman Bájese del caballo Gorila Grande Bájese del caballo Bájese del caballo Aleluya Hágase humilde Como el Señor De Jesucristo Cuentos alaban a Dios A su nombre Lo que la iglesia De Jesucristo Ha dejado Número tres La iglesia de Jesús No solamente Ha dejado La adoración Verdadera No solamente Ha dejado La humildad Número tres La iglesia Ha dejado La integridad Y este es un punto Muy demasiado importante Integridad Ser lo que nosotros Predicamos Que debemos de ser Déjame ser claro Esta mañana No hay Absolutamente Nadie Perfecto En el pueblo De Dios Alguna gente Se la pasa Brincando Como chapulines De iglesia En iglesia Buscando la iglesia Perfecta Hubo uno Que decía Hermano Gary Quiero que ore por mi Que estoy buscando Una iglesia buena Donde estaba yo Está mal la cosa Y otra Está mal Le dije Hermano Cuando llegues A la iglesia Perfecta No te quedes allí Porque la vas a hacer Desperfecta No hay iglesia Perfecta No hay nadie Perfecto Yo tengo un tío Que se llama Perfecto Y le falta un ojo Nadie es perfecto Todos tenemos Flaquezas Todos tenemos Debilidades El que no tiene Dinga Tiene Mandinga Y hay quienes Tienen Dinga Mandinga Fritinga Pritinga Y tritinga Dijo un mexicano En un rancho Allá En la sierra Todos tenemos Cola que nos pisen Brother Nadie es perfecto Así que la próxima Vez que andes Buscando La paja Microscópica En el ojito De tu hermano Fíjate bien En un espejo Grande Para que veas El aserradero Tamaño Freeway Que tienes En tus dos ojos No se oye Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Pero Pero Habiendo dicho eso Es demasiado importante Que la iglesia Practique integridad Transparencia Porque no somos Perfectos Porque estamos En el estuche De carne Y estamos Peregrinando Y estamos Todavía en la tierra No tenemos Cuerpos glorificados Hay gente Que me escriben Y me dicen Hermano Gary Esto y lo otro Tonterías Me escriben Se fijan En En el mosquito Y se tragan En el camello Pero Debe haber Integridad Y no la hay Hoy en día Y tiene que haber Integridad En tres áreas Número uno La iglesia Tiene que ser Íntegra Moralmente No es posible Aceptar A un ministro Que ande Chueco Y en adulterio Aquí en el Metroplex En el área De Dallas Texas Fort Worth Si hay un ministro Que anda chueco Dispenseme Pero no debe De estar ministrando Ni predicando la palabra En ninguna parte Del mundo Y la iglesia Que lo apoya Y lo patrocina Es su iglesia Inclenca Raquítica Blandengue Lambeoga Y Alcahueta Y así le van a dar cuentas A Dios un día Por andar Participando De los pecados De su pastor Aleluya Tiene que haber Tiene que haber Integridad Moral 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 Yo soy esposo De una sola mujer Mi única Que me esculquen Me están viendo Por las naciones Del mundo Que me vi Que me busquen No hay nadie más Que mi esposa Claudia Cumplimos en agosto 7 31 años De matrimonio Para la gloria Y la honra De mi señor Jesucristo No se oye Puede alabar a Dios Eso es importante Que muchos ministros De repente Andan por ahí Viajando Y se ponen Unos lentes oscuros Un sombrero Una cachucha Se tapan así Porque no quiero Que lo vean Tiene que haber Integridad moral Número dos Tiene que haber Integridad Económica Hay muchos Ministerios Que se roban El dinero Del pueblo Y desfalcan A la iglesia Como usted no se imagina Porque no dan cuentas De nada Todo el dinero Es para ellos Para ellos Hermano No hay integridad Económica En los ministerios Hoy en día Y número tres Y más importante Que nada Tiene que haber Integridad doctrinal Jesús Adrián Romero Dijo No hace mucho Que Dios No estaba Tan obsesionado Con la doctrina De nuestra iglesia Que no es tan importante Nuestra doctrina Como que no es tan importante Si la doctrina Es el fundamento El cimiento La base De nuestra fe Si no hay doctrina Entonces Como nosotros Vamos a saber A donde nos vamos dirigiendo La doctrina Es la enseñanza Que Cristo Le dejó A su iglesia Por ella Por ella Por ella nosotros Nos manejamos Es el patrón De la iglesia Por eso estamos Como estamos Hoy en día Porque cada quien Cree lo que se le pega La gana Yo sigo alabando El Señor Todavía vemos unos cuantos Hay un remanente fiel Que se apega A la Biblia Se apega A el Evangelio Se apega A la palabra Amamos esta palabra ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Lámpara es a mis pies Tu palabra Lumbrera Mi camino Gloria a Dios Tiene que haber integridad ¿Por qué crees tú Que en América Nos respeta nuestra iglesia? Porque no hay integridad El mundo Las naciones de la tierra No respetan A nuestro presidente Barack Obama No pueden respetarlo Es el presidente Que más ha mentido En la historia De Estados Unidos Y mentiras Completas Y totales Y burdas Descaradas Que lo ponen Diciendo una cosa En una película Y en otra En un DVD Y lo ponen Diciendo otra cosa En un programa de televisión No tiene integridad El Congreso Americano No tiene integridad El Senado No tiene integridad La gente del mundo No tiene integridad Los periodistas Que deben ser íntegros A entregarnos noticias Como debe ser Y nos mienten Nos engañan Nos esconden La verdad El gobierno americano Tiene años Espiando A nuestra privacidad Toman nuestros Récords de teléfono Están grabando Nuestras tablillas De los carros Están viendo Donde tú comes Donde vas al baño En donde compras tu ropa Y a que hora te duermes No hay integridad Pero la iglesia de Jesús Esa debe ser íntegra Y tampoco tiene integridad Con razón Dice la palabra Maldito el hombre Hay que confiar En otro hombre No podemos confiar En los hombres Hoy en día Pero hay uno Que nunca ha fallado Hay uno Que es perfecto Hay uno Que si queda bien Hay uno Que es un ejemplo Y ese está sentado A la derecha De Dios Padre Intercediendo por nosotros Se llama Jesús de Nazaret Es el Señor Y Salvador De mi alma Pueden darle un aplauso Y adorar su nombre En esta bendita mañana Gloria a Dios Hoy olamos A Jesucristo Aleluya Ese es íntegro Ese es íntegro Ese siempre ha sido íntegro Cuando los fariseos Y los escribas Y los saduceos Y los paganos Y los mundanos Y los hijos del diablo En su época Decían Y Jesús come con los Impíos Y los pecadores Y los ladrones Y con los Y hasta le llamaron Glotón Y tantas otras cosas Jesús comió Con un saqueo Predicó Una samaritana Una mujer pecadora Jesús viajó A los pueblos Y estuvo comiendo Y ministrando Con esta gente Nunca participó Con ellos De sus pecados Fue a llevarles Las buenas nuevas De salvación Fue a llevarles El mensaje De redención Aleluya Jesús fue íntegro Jesús fue perfecto Y ese perfecto Y ese íntegro Señor de señores Fue el que Dos mil años atrás Pudo dar su vida Por nosotros Y derramar Su sangre carmesí Su sangre limpia Su sangre maravillosa Para que hoy Nosotros tengamos Nuestros nombres escritos En el libro de la vida Pueden alabar su nombre Aleluya Gloria a su nombre Aleluya Seis cosas Que la iglesia De Jesucristo Ha dejado Número uno La adoración Número dos La humildad Número tres La integridad Las otras tres cosas Son lo que yo llamo Las tres S Que nosotros Como iglesia Necesitamos abrazar Las tres S Diga conmigo S Nosotros hoy Más que nunca Necesitamos Con desesperación No solamente Abrazar Sino empezar A practicar Estas tres S Son importantes Son fundamentalmente Elementalmente Necesarias Toda iglesia En el mundo En el planeta Tierra No me importa No me importa El nombre De tu denominación No me importa Tus raíces O tu cultura No me importa Tu forma De pensamiento Si no tienes Estas tres S No eres Una iglesia Como la iglesia Primitiva Del Señor Jesucristo Dos mil años Atrás La primera S La sana doctrina Sana doctrina Que es Sana doctrina La sana doctrina Es la palabra de Dios Limpia Pura Inmacula Es el evangelio Que no se cambia Que no se tuerce Que no se tergiversa Que no se le agrega Que no se le guita Sana doctrina El mensaje De la iglesia primitiva Aleluya Primeramente Los primeros 50 60 años Era todo instruido Por el Espíritu de Dios A través de la enseñanza De los apóstoles Y luego Llegaron las cartas Que formaron parte del canon Y esas cartas Comenzaron a circular Y las enseñanzas Escritas en esas cartas El mensaje La palabra Traída a través De los labios De un Pablo O la escritura La pluma de un Pablo De un Judas De un Pedro De un De un Santiago De un Juan Esos Escritores Tremendos Esa es nuestra Sana doctrina Y mire como dice Judas Hay que contender Por la fe Que una vez Fue dada A los santos De Dios Esta es la fe La sana doctrina La fe nuestra Hoy no hay Sana doctrina Hoy nosotros Tenemos iglesias Que están basadas En revelaciones De hombres Enseñanzas turbias Disparates De fulano Mangano Perencegos Gente que enchuecan La enseñanza original De Dios La sana doctrina Es la enseñanza original La palabra limpia Pura Aleluya Pueden alabar su nombre Y nosotros Tenemos que abrazar La sana doctrina Aunque me llamen Como me llamen Aunque me llamen Pieza prehistórica Aunque digan Que soy viejito Aunque digan Que yo Estoy pasado de moda Yo soy una persona Que amo Practico Y defiendo La sana doctrina De mi Señor Jesucristo Cuantos alaban a Dios Cuando te pregunten A que iglesia tu vas Dígale Voy a una iglesia De sana doctrina Y en que creen Creemos en las escrituras Creemos en el mensaje De salvación Creemos en el mensaje Del evangelio puro Como fue entregado Nosotros Dos mil años atrás Sana doctrina Ah tu no eres De los nuevos Neopentecostales Que tienes esas nuevas Doctrinas Revelaciones raras Que quien sabe que Que debajo de un chocolate Del cielo Con un ángel Agarrado de un morgue No, no, no Sana doctrina Sana doctrina Sana doctrina No le agrego No le guito La sana doctrina Aleluya La sana doctrina Segundo Esto es muy importante La segunda S Que necesitamos abrazar Es la S De la santidad Ay esa palabra No me gusta hermano Por favor Todavía andas Con la santidad A poco Tu eres de esos Viejos De santidad Hay mucha gente Que se asusta Ay Si van a predicar Santidad Mejor me voy Claro Porque te está tocando Directamente a ti Como hoy la gente No practica La santidad Ahora La santidad Tiene dos lados Número uno Dice la palabra Y enseña Que nosotros Somos santos Por el sacrificio De Cristo Por lo que el hizo La santidad Es una posición Nosotros no podemos Ser perfectos Pero somos Llamados santos De Dios Por lo que Jesús hizo Y por el sacrificio Que en la cruz El calvario Llamó su sangre Somos justificados Por la fe Y somos santificados Por medio de él Es una posición Somos santos de Dios Pero el otro lado De la santidad Es la práctica Alguien dijo por ahí Es que la santidad Es nada más Por dentro No importa Como estemos Por fuera Dijo Es que solo Dios Y le importa el corazón Si el corazón Está limpio Por afuera Estará limpio también Porque afuera Es un reflejo De como está El corazón Adentro No se oye No se oye Si se lo va a dar Déselo fuerte Señor Hello La Biblia Dice que Sin santidad Hello Hello Sin santidad Nadie Verá al Señor Nadie 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 Y hoy La iglesia Es la iglesia Más Pecadora Que jamás Hemos conocido En dos mil años De historia Ni se enseña Ni se enseña Santidad Ni se predica Santidad Ni se practica Santidad Hemos dejado Los buenos valores Los preceptos Los principios Los estatutos De Dios Lo hemos dejado Todo afuera Practicamos mucho El antimonianismo Antimonianismo Son la gente Que por ejemplo No aceptan El viejo testamento Y como yo hablaba Más temprano El primer sermón La hipergracia La gente Que tiene la gracia Extrema Dicen Es que yo ya Necesito Lo de la ley Estoy en la gracia Y estoy de acuerdo Dice Pablo En Romanos Capítulo 6 Ya no estamos Sujetos a la ley Estamos en la gracia Pero el también dice Y si estamos en la gracia Eso significa Que ahora podemos Nosotros pecar Si ya no estamos Bajo la ley Significa que ahora Tenemos permiso Para hacer lo que queramos No Dice De ninguna manera Entonces mucha gente No acepta esto Y mucha gente Está bien adentro Metido En lo que yo llamo La hipergracia La supergracia Que es una Una aberración De la gracia de Dios Y no aceptan El viejo testamento Antimonianismo No aceptan No aceptan la ley Los preceptos Dicen Los diez mandamientos Ya no tienen validez Mangos ¿Quién te dijo esto? Jesús dijo Si me amáis Guardad mis mandamientos Los mandamientos Los mandamientos Que Jesús está hablando Si Él habló De sus mandamientos Me imagino Que son los mismos En Éxodo capítulo 20 Porque el Jesús Que está hablando En el Nuevo Testamento Es el mismo Que entregó Allá Miles de años Atrás En Génesis Y en Éxodo Y en Números Y en Levítico Y en Deuteronomio Porque es el mismo Dios de todos los tiempos Pueden alabar a Dios Sed santos Como yo soy santo Dice el Señor Nada sucio Entrará allá arriba Ni los adulteros Ni los fornicarios Ni los borrachos Ni los homosexuales Ni los mentirosos Entrarán en la presencia Del Señor Aunque tú andes gritando Estoy bajo la gracia Si andas practicando El pecado Conociendo lo que es bueno Estás practicando Y eres del diablo Eso dice Juan El que practica el pecado Es de quien Del diablo La Biblia dice Algo poderoso El pecado Este es saber hacer Lo bueno Y no hacerlo Hay mucha gente Que sabe lo que está haciendo La santidad Para ellos ya No quieren practicarlo Tenemos cristianos Por millones Que fuman como chimenea O como chacuacos Que toman como borrachos De cantina Que bailan como trompos De discotecas Que traen un vocabulario Más sucio Que los caños De su pueblo Que son rebeldes Soberbios Fantoches Fanfarrones Arrastraguaraches Ñangos Fodongos Chuegos Deviados Maleantes Asesinos Groseros Corrientes Vulgares Abominables Blasfemos Desviados Mundanos Lesbianas Homosexuales Pero están Pero están bajo la gracia No se de que gracia Porque sin santidad Nadie verá al Señor Nadie 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 Las manos Cuando salga la mano Cuando salga la santidad Dios Fuerte Fuerte Ese aplauso Fuerte Ese aplauso Oh gloria Oh gloria Oh gloria Él es santo El es santo 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 Hay ángeles en el cielo Que están 24 horas al día Constantemente diciendo Santo 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 El que era Santo El que es Santo El que será Y santo El que ha de venir Santo 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 El santo Israel Cuantos alaban a Dios Cuantos alaban a Dios Y la última S Son tres S Sana doctrina Santidad Entienda Estas tres S Son tan importantes Repito Reitero Y me puede llamar Repetitivo Lo soy El que no practique Y tenga estas tres S Para mi no es una iglesia Como la iglesia primitiva San doctrina Santidad Y la última S Es Senda Antigua Y mire donde hemos leído Aquí el profeta Jeremías Vivió Una de las épocas Más espantosas De la historia De Israel Israel Había Cometido Grandes Abominaciones Contra Dios Dios Extendió Misericordia A Israel Casi 850 años Cuando Moisés Se apartó Para ir Al monte Nebo Para morir Con Dios Antes de irse Entregó Estatutos Y preceptos Y mandatos Al pueblo De Israel Que el había Sacado 40 años Antes de Egipto Y lo llevó Hasta la orilla Del Jordán Y ahora Josué Y Caleb Cruzarían Con la nación La nueva generación A la tierra Prometida De Canaán Pero Moisés Les dijo A ellos No se contaminen No se mezclen Guarden Los mandatos No cometan Idolatría No vayan En pos De los Dioses Paganos De los Baales De los Cananeos De tantos Dioses Que había Los más Grandes Eran los Baales Baal Dios Que significa El Dios Amo Señor Marido Era En el mundo De los De Canaán Era Supuestamente El Dios Que les ayudaba Con las lluvias Y con la fertilidad Era una deidad Cananea Cananea Increíble Y muchas veces El pueblo judío Cayó en esta idolatría Y Dios trató Con ellos Y se fueron desviando Y Dios los perdonaba Y regresaban Y sucesivamente Por muchos siglos Llega la época De Jeremías Dios permite Que Ezequiel Sea llevado Cautivo Hasta Babilonia En ese tiempo El que mandaba En el mundo Era el reino Abuconosor El reino Más grande Era los Babilonios Y allá Ezequiel Estuvo Profetizando A los Hebreos En exilio La misma Palabra Prácticamente Que Jeremías Predicó Y profetizó En Jerusalén Estamos hablando 600 800 millas De distancia Y Ezequiel Predicó Y profetizó Capítulo 7 De su libro Dice Y Dios Ha puesto Delante de ustedes Sus abominaciones Y sabrán Que Dios No los perdonará Ni tendrá Misericordia Y en los primeros Nueve versículos Del capítulo 7 Dice Dios Cuatro veces Menciona Delante de ustedes Yo pongo Sus Abominaciones Y dice Y sabrán Que yo soy Jehová El que Los castiga Los castiga Porque a pesar De todo Con todo Lo que habían Hecho Dios quería Y tenía amor De ellos Para con ellos Pero esa gente No entendían Porque se habían Apartado De que De la senda Antigua Jeremías Predicó Y profetizó Lo mismo Jeremías Vio Cuando la tercera vez Que llegó En Abucodonosor Con las tropas De Babilonia Y entraron A Jerusalén Y saquearon Por varias semanas La ciudad De Jerusalén Y destruyeron El centro De adoración De los judíos Y el templo Famoso De Salomón Que Salomón Tardó Siete años En construirlo Trabajaron Doscientas Veinte mil Personas Para su construcción Templo Magnífico Templo Extraordinario Templo Poderoso Se dice Se estima Que si se pudiera Evaluar Cuanto costaría El templo Hoy con la inflación Costaría Más de un Trillón De dólares Una sola Piedra De su cimiento Fue hallado Hace unos años En Jerusalén En Jerusalén Abajo De la ciudad Y tiene De peso 574 toneladas Trajeron La mejor Madera De cedro De allá Del Líbano Trajeron Los mejores Mármoles Las piedras Preciosas Bañado Todo en oro Las piedras Las puertas Increíble Ese templo El templo Fue destruido Por Nabucodonosor La ciudad De Jerusalén Fue totalmente Destruida Los muros De la gran Ciudad De David Y de Salomón Y de los reyes De Israel Ahora ya no quedó Nada Las puertas Quemadas Antes habían Llegado De todo el mundo A reconocer El poderío La majestad La grandeza La gloria De la capital De los israelitas De los hebreos Y ahora Ya no hay nada Jeremías lloraba Y lloraba Y lloraba Porque lloraba Porque veía Le causaba indignación Tristeza Le comía el alma Como el pueblo Judío Su gente Su familia Su sangre Su simiente Los hijos de Abraham Los que Moisés trajo Ahora ese pueblo Estaban tan mal Delante de Dios Habían cometido Tantas abominaciones Pueblo terco Cabezón Pueblo duro Que Dios Se extiende Misericordia Y les habla Y los ayuda Y aun así Ellos le dan La espalda A Dios Así está la iglesia Hoy Naciones del mundo Escúcheme La iglesia cristiana A nivel mundial Se ha hecho carnal Se ha hecho carnal Pagana Metálica De dinero Se ha hecho impía Aleluya Ha dejado La senda Antigua Ha dejado La senda Antigua Los últimos Los últimos Que quedaron En Jerusalén Resistiendo Las tropas De Babilonia No pudieron No pudieron Empezaron A comer Los perros Y los caballos Y los gatos Y las ratas Y cuando ya no habían Caballos Perros Gatos Y ratas Cometieron El pecado Imperdonable Canibalismo Y empezaron A comerse Los cadáveres De sus mismos Hermanos Tirados En el campo De la batalla Y ya cuando No había nada Que hacer Finalmente Nabucodonosor Acabó Con todos Y borró La identidad De los judíos Por 70 años Se cree Que Jeremías Fue sacado Hasta Egipto Ya no se supo Nada más De él Pero porque Dejaron La senda Antigua Y Jeremías Trajo la palabra Y Dios Hablo por sus labios Y dijo Porque dos males Ha hecho Mi pueblo Contra mí Dos males Dos males Dejaron A mi Fuente De agua Viva Hemos dejado La sana Doctrina Hemos dejado La santidad Y hemos dejado Esa senda Limpia Pura Bendita De Dios Antigua Ya hemos dejado De ser De la vieja Guardia De la vieja Escuela Pero yo Pero yo alabo A Dios Por pastores Como mi hermano Ismael Pineda Predicadores Como mi hermano Antonio Bolaines Como David David Diamond Como otros tantos En el mundo Marcos Morales De Chile Y hay una cantidad Grande Que está creciendo Cada día Más Y más Y más Y más Y más Y más Y más Que amamos La sana doctrina Amamos la santidad Amamos la senda Antigua En Puerto Rico En Centroamérica En Sudamérica En Europa En la nación Y el mundo Habemos un pueblo Que amamos a Dios Todavía Amamos a Dios Y deseamos regresar A la senda antigua O alabe a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios No se me quede callado Pueblo Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mi Fuente de agua viva Y cavaron para si Cisternas ¿Cuáles son estas Cisternas frotas Que no retienen agua? Los falsos apóstoles Los herejes Las revelaciones Del diablo Las nuevas Aberraciones Carismáticas Los últimos días Muchos han dejado La fe Lo que la iglesia De Jesucristo Ha dejado Hemos dejado La adoración La humildad Hemos dejado La integridad Y las tres C's Ese La sanostrina La santidad Y la senda Antigua Señoras y señores Damas y caballeros Hermanos y hermanas En este gran auditorio Y a todos los que me están viendo por televisión Los invito En esta mañana Que volvamos A la senda antigua Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie De alma Te alaba Cuántos creen eso ¡Gracias!